Yo de verdad, de verdad no me puedo creer, 2024 estamos, eh, 2024 casi 2025, vale, y hoy tenemos esta noticia, ya la habéis visto en el título del vídeo, lo habréis visto en la miniatura, lo habréis visto en otros sitios Mónaco, ha sido renovado, vale, ha sido renovado, y yo no estoy bien, no estoy bien, no estoy contento, no me puedo gustar esto, no puedo estar contento con esto Porque, en fin, Mónaco ha sido, pues, renovado, tendremos Mónaco en el calendario, hasta 2031, solo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fonds, estoy indignado, eh, ¿cómo que solo hasta 2031? Debería ser vitalicio, debería ser sagrado, debería tener un contrato, pues, como el de Checo Pérez con Red Bull blindado hasta las cejas, ¿vale? Eso es lo que me gustaría a mí, de un anuncio del Gran Premio de Mónaco, pero sí, señores, es oficial, y me alegra mucho equivocarme yo No sabéis lo que celebro cuando siento que me equivoco, porque yo sabéis que llevo un tiempo siempre dudando, con miedo, no dormía tranquilo Pensando en que Domenicali terminaría cargándose en Mónaco, no sé por qué pensaba eso, ya me cobarde, pero tenía miedo, tenía miedo a que no quisieran renovar este circuito Que toda la tontería de Las Vegas fuera para intentar suplir Mónaco, que todo lo de Madrid fuera también y tal Pensaba que se iban a querer cargar Mónaco, pero no, porque ya es oficial, renueva el circuito más emblemático del calendario El mejor sitio donde se corren carreras del año en Fórmula 1 y no acepto lloros en... hasta 2031 Luego hablamos, eh, perdón, déjenme celebrar, yo sé que hay muchos que no os gusta Mónaco, lo sé, ¿vale? Lo sé, y ahora hablamos de todo esto Pero, permitidme, permitidme que haga, como dicen los chavales ahora, eh, soporten, ¿no? Cuando, ahora cuando pasa algo que no te gusta y tú te quejas en redes sociales, te llega otra persona y dice Ah, pues soporten, ¿no? Y hacen como así el gesto de las vivas con las uñas Pues ahora soy yo, ese creador de contenido La, en serio, eh, ahora hablamos, vale, vamos a ver primero si queréis los detalles Porque hay algo significativo, no solamente hasta que esté hasta 2031, que para mí es una gran noticia Bueno, lo siento mucho por los que no lo sea Ah, he puesto la cámara en el mejor sitio posible, ¿no? Venga, lo he cambiado, no Fórmula 1, to racing, Mónaco, until 2031 No me gusta decir los años en inglés, a mí no me gusta O sea, me pasa mucho que leo en inglés bien, pero cuando llega un año, unos números, me da igual, yo los leo en castellano Until 2031, after new deal, agree, vale No me acuerdo, ¿vale? Recordemos que Mónaco acababa contrato en 2025 Entonces yo, yo estaba, sinceramente, esto no es una broma, yo estaba preocupado Yo me preocupo por muchas cosas en general, que seguramente muchas de ellas no son realmente importantes Pero una de ellas era el futuro de Mónaco, yo vivía, no muy tranquilo ¿Vale? Pero, eh, bueno, a partir de 2025, tal, 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 tal Es que, claro, recordemos, es que Mónaco ha estado de forma ininterrumpida en la Fórmula 1 desde 1955, señores Te puede gustar o no, pero es emblemático y es pura historia de Fórmula 1, ¿vale? Pero lo importante, lo que quería, eh, leeros y lo que quería hablar Es del cambio de fecha, ¿vale? Porque Mónaco, lo teníamos ahí en ese hueco un poquito extraño antes de, antes de España Pero ahora, eh, por cierto, esto habla, eh Hay gente que se queja de audiencia, no, es que Mónaco es muy aburrido Mónaco, eh, fue visto por una audiencia de 70 millones de fans alrededor de todo el mundo Y la carrera más vista en, eh, en Estados Unidos, ¿vale? Eh, la, la edición de la carrera más vista en Estados Unidos, ¿vale? Y la tercera más vista, la tercera carrera Fórmula más vista de toda la historia en Estados Unidos La de 2024, cuidado, eh, cuidado Que, al final, yo entiendo que a muchos aficionados no les gusta Mónaco, ¿vale? Pero lo vemos todos, todos, todos Ah, vale, pero vamos a lo importante Y es la fecha, ¿vale? El gran premio 2025 de Mónaco va a ser entre el 23 y el 25 de, de mayo, ¿vale? Pero a partir de 2026, dejará de, será siempre en el primer fin de semana completo de junio, ¿vale? Siempre que coincida el primer fin de semana de junio, será ahí la, la carrera Eh, esto va a hacer que deje de coincidir con la Indy 500 Y esto es algo que, me voy a explicar, ¿vale? Me gusta y no Por una parte me gusta que dos eventos tan grandes Los, dos de, las pruebas que forman la triple corona del Motorsport No sean el mismo día, exactamente, ¿no? Mola que haya tres veces al año que disfrutes de esto, ¿no? Las 24 horas de más un día, el gran premio de Mónaco otro Y, eh, las Indy 500 otro Pero por otra parte Yo siempre llamaba al día de las Indy 500 y el gran premio de Mónaco El día del Motorsport, ¿vale? Para mí, ¿no? Era como el día que se contaban dos de estos tres eventos tan grandes Y además, personalmente, en mi caso, esto sí que es algo muy personal Los dos que más me gustan a mí Yo me gusta muchísimo el gran premio de Mónaco, que os voy a decir Y me gusta muchísimo la Indy 500 Las 24 horas de Le Mans, a mí, personalmente Y sé que esto no puede ser popular Pero, en fin, esto es Formula Fons, es mi opinión No quiero que estéis de acuerdo conmigo Solo que me escuchéis y me respetéis Eh, es la que menos me motiva de las tres pruebas, ¿vale? Me disfruto mucho más viendo una Indy 500 que Que unas 24 horas de Le Mans Sin quitarle ningún tipo de valor a las 24 horas de Le Mans Entonces, vamos a perder este día de todas las cosas juntas, ¿vale? De Indy 500 y de Mónaco Porque, además, coincidían en día, pero nunca coincidían en hora La carrera de Mónaco, pues, a las 2 de la tarde o a las 3 Y las Indy 500, pues, sobre las 5 de la tarde o a las 6 Daba tiempo de sobra Daba tiempo a comer, ¿no? De sobra, entre las dos cosas y se podía disfrutar Pero, bueno, en fin Aquí palabras de Corporate McCorp, ¿vale? I'm delighted that Formula One will continue to rest, tal, tal, tal Bueno, en fin Que las calles de Monte Carlo son únicas y famosas Hay parte de la Formula 1, tal, tal Me alegro mucho, de verdad, de que esto ya ha sucedido Porque, insisto, tenía mucho temor De que perdiéramos Mónaco De verdad, lo temía Porque, no sé Claro, si al final las cifras de audiencia son buenas Ya está, olvidémonos de que le guste más al aficionado medio, tal Pero sí que noto que cada vez el aficionado medio Es más reacio a Mónaco Y eso a mí me preocupa, ¿vale? Por supuesto hablan de que De que se va a centrar mucho Mónaco en gestionar el tema de De... El impacto medioambiental, ¿vale? Están... Que se va... Que nada Que van a crecer árboles Cada vez que pasan los coches de Formula 1 Ya sabéis Y... Y bueno Fuerza de relaciones, tal, tal, tal Mónaco Sporting Bueno, en fin Nada más interesante de aquí Entonces Vamos a hablar de por qué me gusta Mónaco, ¿no? Porque es una cosa que me gusta hablar 3, 4 veces al año Y me hace bastante feliz Pero... Ahora en serio Vamos a ver un momento de Mónaco Mónaco Para mí es un circuito imprescindible En el calendario Y sabéis que es mi carrera favorita del año Lo he dicho muchas veces Si sois nuevos en el canal Bienvenidos Eh... Es mi carrera favorita del año ¿Vale? O sea, voy a ponerse ordenes Hola, soy Fons Eh... Mi carrera favorita es Mónaco Suscríbete al canal ¿Vale? Porque a lo mejor no lo he hecho todavía Por cierto No tiene nada que ver Pero ya aprovecho para decirte Suscríbete Barato Gratis Concretamente Y... Eso, perdón Es una carrera imprescindible Para mí ¿Vale? Lo es por historia Que no... La historia para mí no es un argumento siempre para defender cosas Pero creo que en este caso es importante Eh... Que la historia de Formula 1 se preserve Para no olvidar nunca de dónde venimos ¿Vale? La Formula 1 puede evolucionar constantemente Cada año ser diferente del anterior Pero creo que hay ciertas raíces que se deben mantener Para que lo actual siga teniendo valor Creo que una Formula 1 actual sin Mónaco tendría menos valor Por haber olvidado su historia Y con Mónaco no hablo solo de Mónaco Hablo de circuitos que llevan décadas entre nosotros Hablo de Spa-Francorchamps Hablo de Silverstone Hablo de Sao Paulo Hablo de un montón de sitios Eh... Monza En fin No voy a enumerar todos, ¿no? Los que ya tenéis todos en mente Pero creo que es importante Que en una Fórmula 1 Que cada vez tiende a tener más carreras en la temporada Recordemos que este año son 24 Y el año que viene volverán a ser 24 Y no descartemos que Domenicali Termine empeñándose en las 25 Entra de sobra Un gran premio de Mónaco Y yo sé lo que me vais a decir Que Mónaco tiene una carrera muy... Una clasificación muy divertida Y una carrera muy aburrida Y... Si bien es objetivamente, ¿cierto? Las clasificaciones son las mejores aquí del año Las mejores, sin duda Porque no hay ninguna clasificación En la que los pilotos se la jueguen Tanto como en Mónaco No porque el circuito sea estrecho Sino porque El 95% de opciones de victoria Corren el sábado Son el sábado, ¿vale? El domingo Salvo accidentes Salvo incidencias Salvo cosas extrañas O salvo... Cuidado Algunas maniobras para la historia Eh... Es raro que Los pilotos Que salen la pole No... No gane la... No gane la carrera Pero... Eh... Esto Insisto Es... Es mi opinión Lo primero Pero para mí lo más importante Es que Mónaco En un calendario de 24 carreras Creo que no asume debate No mantiene debate Yo podría entender un debate Sobre Mónaco Y sobre la viabilidad del circuito de Mónaco En un calendario mucho más corto En un calendario de 8 10 carreras En el que dijeras Wow Una de ellas se va a decidir un sábado Igual no es lo mejor Pero... Habiendo 24 ¿Cómo no vas a tener un gran primer en Mónaco? Por Dios Me parece indiscutible Ya digo, tampoco me parecería imprescindible También un calendario de 8 carreras Pero eso sería más a nivel personal Y probablemente entendería Que hubiera más dudas Sobre este circuito Pero... Pero en un calendario de 24 carreras ¿Cómo no va a haber hueco para Mónaco? Por favor O sea, no puedo ni concebirlo Y digo más Digo más Eh... Eh... Entiendo El hartazgo que existe entre los nuevos aficionados Respecto a circuitos urbanos Pero... El circuito urbano de verdad es... Es Mónaco El resto son... Sí, se corren en ciudades Están adaptados en ciudades Pero el único circuito que cuando tú ves la carrera O cuando tú ves una on-board de un coche Sientes que ese coche va corriendo por una ciudad Y no por un parking vallado Es Mónaco Es Mónaco Hay otros circuitos que no hacen mal, eh Singapur más o menos se nota tal Pero... Hay muchos circuitos urbanos que pecan de cargarse la estética por completo de la ciudad A favor de la seguridad Evidentemente la seguridad tiene que existir Pero Mónaco Al ser un circuito que se va corriendo desde los 50 ¿Vale? Es realmente correr por las calles de una ciudad Se siente como correr por las calles de una ciudad Arabia Saudí no se siente como correr por las calles de una ciudad Se siente como un circuito preparado a posta En el cual han puesto vallas Y bueno, pues sí, es asfalto normal de carretera Pero... Pero... Ni eso Es que está demasiado bien Tú vas por Mónaco y ves curvas como la de Después del Casino La recta de bajada Donde hay un bache que todos los pilotos tienen que hacer una S Para bajar porque no es óptimo hacerlo recto Y son cosas que son de una calle Normal, de una calle de Mónaco Es algo que para mí tiene un valor superior Al resto de circuitos urbanos Y evidentemente Hay pocos adelantamientos Y hay, por no decir casi ninguno Pero no todos son adelantamientos en Fórmula 1 De verdad, no todos Solamente Y esto lo digo muchas veces Pero para mí solamente ver un coche pegado a otro en Mónaco Durante una carrera A mí eso me vale No necesito más A lo mejor pido poco Puede ser A lo mejor Fonsi, si te proponen Mónaco Si Mónaco no tuviera su historia Su carisma Y todo lo que Le ha hecho ser el circuito más emblemático de la Fórmula 1 ¿Qué opinarías? Bueno, si mi abuela tuviera ruedas Sería más rápida que un Sauber ¿Vale? Entonces No, no, no No me gusta entrar en este tipo de juegos Pero evidentemente Que a Mónaco le quitar la historia Y perdería mucho misticismo Pero Ya digo 24 carreras al año, señores Incluso a los que no os gusta Mónaco ¿Cómo no va a entrar? Por favor ¿Cómo no va a entrar un gran premio Mónaco? En fin Y eso cuidado No implica que no esté de acuerdo Con la problemática que tenemos Con el tamaño de los coches actuales Pero Insisto El problema Es el tamaño de los coches No el tamaño de los circuitos No es que Mónaco sea estrecho Mónaco ha sido Mónaco de hecho ¿Qué coño? Es más amplio ahora que en los 50 ¿Vale? O sea Ha ido Alterándose Ha ido abriendo un poco Las capturias que podía Y a las que se pueden hacer en una ciudad tan pequeña Y tan limitada como Mónaco Se han ido haciendo esos cambios Para hacer el circuito un poco más rápido Un poquito más amplio Un poquito más seguro La zona de la piscina Por ejemplo Es completamente diferente A la que era hace muchos años Y se ha abierto todo lo que se ha podido Pero el problema Es el tamaño de los coches No señalemos a Mónaco Cuando el problema es que estos coches Son un 35% más grandes Que hace 10 años Ese es el problema principal O sea Antes Había adelantado Muy pocos Pero se podía adelantar Se podía adelantar Ahora es verdad Que es casi imposible Salvo que tengas un coche Dos segundos más rápido Que el de adelante ¿Vale? Con un cambio de neumáticos O porque esté lloviendo Y tú vayas con secos O en fin Este tipo de cosas Pero Ya digo No es un problema Del circuito de Mónaco Mónaco no hay que cambiar Mónaco está perfecto Como está Hay que cambiar El tamaño de los coches Cosa que en 2026 Vamos a ver De una cantidad ridícula No sé si bajaban No me acuerdo Ahora mismo No tengo la cifra en la cabeza Pero creo que se reducían A unos 6 kilos Guau Cuidado eh Va a parecer motociclismo esto Pero En fin Es lo que hay Estoy muy contento Porque si quede Mónaco En Fórmula 1 Se nota Se ha notado Que quería solamente Hacer un vídeo Diciendo que me gusta mucho Mónaco Este es el vídeo Diciendo que me gusta mucho Mónaco Suscribíos si os gusta mucho Mónaco Suscribíos también Si no os gusta mucho Mónaco Hacedos miembros del canal Si os gusta Mónaco Y si no os gusta Mónaco Hacedos miembros del canal también Me apoyáis muchísimo En fin Amigos Ahora en serio Quiero leeros Quiero leer vuestros comentarios Si estáis contentos con la noticia Si no Que no os gusta Mónaco Ya lo sé Buen rollo Que nadie se enfade Porque se queda un circuito en el calendario Yo reconozco que estaría muy triste Muy enfadado Si quitar el Mónaco O sea aquí voy a ser un poquito hipócrita Porque Este vídeo estoy muy contento Estoy muy feliz Estoy muy de buen rollo Pero si este vídeo fuera Han quitado Mónaco del calendario Probablemente estaría pegando puñetazo al monitor ¿Vale? Yo me reconozco Ahora pero en comentarios Todo de buen rollo Celebremos Que Mónaco Se queda ¡Suscríbete al canal!